y youtube acá con un nuevo video, de 9 crush, mi canal No, Mi canal Osam a hacer y aquí En lo publican suscríbete y de Michelle Así que una sen y dale en like Si, estamos jugando revolts lava Lejoder Ay, 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 ay La crecía es llorar api Uffi están empujando acá Deber más pros, deber más pros, deber más pros el que se muere se muere yo empujo yo empujo yo empujo yo no empujo yo no empujo yo no empujo sube 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 quédate acá dos uno me voy a la lava está ganamos esta para 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 pratequemos aquí pratequemos la torre no pero no pero y pare no me deja subir násteca ay ande los subimos no yo me suhu pureca ande ¡Ey, ey, ey! ¿Me quedé todo otra vez? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¡No! ¡Lava, lava! Pero no les dejaron comenzar Ya sé cómo Ya sé cómo Yo me quedo acá No, sí, tala va a llegar ¡Mire, vale! ¿Se hacen subir en los pinches caros? ¿Dónde está? ¡Mírame! ¡No, vale! ¡No pase! ¡Mírame! ¡Eso, quédate ahí! Están subiendo en un carro Yo estoy haciendo maniquí ¡Joder! ¡Lava, dale! ¿Eso está matando? ¡Eso, Lava, dice! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, vale! ¡No! ¡No, no! ¡Eso! ¡No, no!